Los 14.000 vecinos de San Esteban contarán en abril del próximo año con una moderna tenencia de carabineros que reemplazará al actual retén brindando mayor seguridad a la población ya que conjuntamente con esta modernidad en las instalaciones la dotación policial aumentará a 25. Hoy día estamos haciendo realidad esa aspiración con la colocación de la primera piedra y mediante un financiamiento del gobierno regional. El gobierno regional ha aportado más de 600 millones de pesos que unidos al aporte de la municipalidad con el terreno de 2.700 metros darán lugar a esta tenencia ahora y no retén de San Esteban. El intendente recordó que apenas asumió sus funciones, las autoridades locales de San Esteban le plantearon la necesidad de construir esta nueva unidad policial cuyas aspiraciones estaban pendientes desde hace 12 años. Tenemos 300 días para llevarla a cabo, yo quiero decir que esta es una de las primeras cosas con las que me encontré al asumir este cargo. Y bueno, no hay plazo que no se cumpla, aquí estamos. Esperamos entregar en 10 meses más esta obra a la comunidad, a carabineros, para que cumpla su labor. Estas obras que tienen un costo aproximado a los 600 millones de pesos fueron aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, deberán estar concluidas tras 300 días de faenas. Bueno, para nosotros es una tremenda importancia en el día de hoy que se ponga la primera piedra de la tenencia tan anhelada por la comunidad y por nosotros también, porque conlleva esto de una gran infraestructura muy moderna, con estándares realmente muy buenos, toda vez que se dignifica tanto al carabinero que realiza su función en esta nueva dependencia, como que es lo más importante para nosotros el servicio público hacia la comunidad. En esta ceremonia estuvieron presentes el diputado Gaspar Rivas, la gobernadora provincial de los Andes, Edith Quirós, el secretario regional ministerial de Obras Públicas, Pedro Sariego, el alcalde de San Esteban, René Mardones, el prefecto de Carabineros de Concagua, coronel Manuel Edelir, además de numerosas autoridades.